Música Desde muy tempranas horas, más de 20 miembros del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada CIFA se alistaron en las instalaciones de dicha unidad militar con un tan solo objetivo en su mente cumplir la meta propuesta para finalizar con éxito la tradicional prueba Ingenieros de Acero La prueba reunió a 15 oficiales y suboficiales, entre ellos una mujer y 10 de tropa para competir a partir de tres categorías, nado de 200 metros, atletismo y carrera en bicicleta de 7 kilómetros Esta prueba nos sirve para ver la resistencia que tienen nuestros soldados y nuestros oficiales dentro del Comando de Ingenieros También les realizamos las diferentes pruebas, les realizamos una prueba médica para no tener problemas en el desarrollo de la competencia Este tipo de prueba es una tradición que conserva el CIFA desde hace 8 años atrás premiando a sus ganadores cada 4 de marzo, fecha en que celebran el aniversario de la unidad militar cumpliendo esta vez 107 años de servicio a la patria Con mucho esfuerzo y dedicación, cada uno de los participantes dieron todo lo mejor de sí mismos para terminar con paso firme cada una de las competencias Los primeros lugares entre los tres grupos de competidores quedaron de la siguiente manera por el grupo de los señores oficiales, el subteniente Manuel Navas el sargento Andrés Ramos dentro del grupo de suboficiales y para finalizar, como parte del grupo de tropa, el soldado Jorge Enríquez Esta es una competencia fuerte, es bien pesada Tienen que tener la capacidad física para concluirla y tener en mente que el último sacrificio es para los vencedores Satisfecho pues porque eso es un resultado que uno tiene a través de un esfuerzo cuando se mantiene entrenando a diario, verdad en los ejercicios de adestramiento que realizamos aquí en la unidad militar Cada uno tiene diferentes capacidades sea de una forma o de otra Si te queda, me siento feliz de haber ganado ya que es el primer vez que participo Gracias a Dios, hemos terminado y es así como las mujeres del arma de ingenieros demostramos que todas hemos pasado por esta prueba y gracias a Dios yo terminé también con la prueba Ingenieros de Acero es una dura prueba que exige al hombre del arma de ingenieros una condición física y rendimiento militar óptimo para reforzar su listeza operacional ¡Suscríbete al canal!